Luto en el folclor vallenato. Falleció Lucho Suárez y su hijo Jairo Suárez, víctimas de esta crisis de salud. El folclor vallenato está de luto con el deceso del guarachero Lucho Suárez y su hijo Jairo Suárez, víctima del 19. El guarachero Luis Suárez y su hijo Jairo Suárez fueron en una clínica en Valledupar, víctima del 19, tiñendo de luto al folclor vallenato. Luis Suárez y su hijo Jairo hacían parte de una dinastía musical que se caracterizó por participar en muchos festivales vallenatos y organizar el festival de música vallenata en guitarra, que tradicionalmente se realiza en el barrio Primero de Mayo en Valledupar. A esta dinastía también se les conoce como los Mayocos y quedan con este legado Vicky y Chaveto, dos guaracheros hijos del fallido Luis Suárez. Jairo Suárez Reales es cajero y es otro veterano de esta familia musical, hermano de Lucho y tío de Jairo, los fallidos. Pasen la tumba de Lucho y Jairo Suárez y las más sentidas condolencias para esta gran familia en este difícil momento. Hoy Valledupar, capital mundial del vallenato, sigue en toque de queda durante el día.